Hoy Venezuela conmemora los 32 años del Día de la Dignidad Nacional, una fecha que marcó la historia del país, pues con ella se consolidó la denominada Unión Cívico-Militar, que más adelante se convirtió en pilar fundamental del proyecto político del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Esto es algo que nos representa como venezolanos. El presidente nos enseñó a través de muchísimos actos de él que nosotros tenemos el poder, el poder popular. Él nos preparó, eso fue lo que hizo nuestro comandante, prepararnos. Y aquí estamos, otro año más, siguen nuestros corazones. Ese día histórico del 4 de febrero, donde el comandante Chávez con un grupo de hombres y mujeres dijeron que queríamos un cambio en el país. Hoy, 32 años, vemos ese sueño materializado. Vemos una Venezuela independiente, una Venezuela potencia y la juventud está hoy más que nunca formada, consciente por nuestro país. El día que Chávez despertó a un pueblo, nosotros somos ese pueblo, que vamos todos a la unidad, vamos en torno a rodear al presidente Nicolás Maduro Moro, que es el conductor de victorias y es el que ha podido salvar este barco de la Revolución Bolivariana. Invitamos a todo el pueblo a apoyar a nuestro presidente obrero, un presidente que ha luchado por las personas más pobres, más humildes de nuestro país y que seguirá luchando a pesar de todas las sanciones que ha puesto el imperio norteamericano y sus aliados. Todo el pueblo en la calle, hoy estamos recordándonos aquí con la fuerza bolivariana, Trujillo presente. Los indignados del por ahora, hoy somos gobierno para siempre, por eso la juventud vamos con todo, con Maduro en el 2024. Desde el Estado Cogedes, dando la batalla, diciéndole al presidente Nicolás Maduro que Cogedes tiene con qué, porque vamos a trabajar en función de las siete líneas. Estamos generando y defendiendo lo que hasta ahora se nos quiso robar por derecho. Todo lo que se ha hecho como guerra al país, hoy tiene un repudio contundente de las fuerzas vivas de la patria venezolana. Nosotros creemos que el camino es el diálogo, el camino es la paz. Cientos de venezolanos se movilizaron desde todos los rincones del país en una gran caravana nacional para manifestar su respaldo al presidente Nicolás Maduro y pronunciarse a favor de la paz y el diálogo nacional. Reporto para ustedes, Fabiana Márquez de la Agencia Venezuela News. Gracias. Gracias. Gracias.